Para esta ocasión les muestro estas libretas o cuadernos que conseguí en el Tianguis por $35 pesos cada una, se trata de las de Super Mario y Super Mario Odyssey de 2018, salieron también unas en 2019 y yo las dejé pasar en centros comerciales, pero como ahora tenía dinero y pues aparecieron ahí en el Tianguis, me las traje, les digo por $35 pesos cada una. Esta es la primera portada, todas las que tengo me salieron de raya, yo la verdad ocupo mucho el cuadro, pero bueno, algo es algo. Y miren, aquí en la primera de forros, pues trae otro diseño aquí de Mario Odyssey y por detrás tiene esta imagen la serie de Mario Odyssey. También está esta otra portada que tienen un poco de relieve, o sea se siente salidas algunas de las imágenes, yo sé que eso tal vez no se note mucho, pero tienen relieve. Por dentro pues todas son iguales las primeras de forros, a ver esta de este lado, falta esta para las notas que no les mostré, una segunda de forros. Y bueno, también está esta, son tres de Mario Odyssey, no sé cuántas habrán salido la verdad. Y pues este y esta se parecen mucho, pero sí son distintas. Y bueno, esas son las de Super Mario Odyssey. De Super Mario, de Super Mario digamos, pues tenemos aquí, en la primera de forros es a color, y sí tiene un diseño ahí. Pues es de Super Mario, también tiene en la segunda de forros para las notas, y por detrás pues solamente dice Super Mario y este diseño de estrellas. Son del mismo año, solamente que han de haber querido sacar diferentes series, pero salieron a la venta al mismo tiempo. Este es de Mario y Luigi, aquí tengo una de Yoshi. Tenemos a Peach, todas por las de forros y la parte de atrás pues son iguales, las de Super Mario también, igual que las de Odyssey, como esa serie, todas son iguales. Y por último tenemos esta de Donkey Kong. Y pues bueno amigos, solamente les quería mostrar esto, son diseños de Super Mario, salieron, les digo, el año pasado otras, que incluso tenían calcomanías, al abrir la portada, aquí tenían una serie de hojas llenas de calcomanías, estaban muy bonitas, pero cuando las vi pues no llevaba dinero. Y bueno amigos, pues nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Gracias.